el camino de faro 23 de octubre de 2021 ahí tienes a flor mírala el cuestion que se está metiendo después de haberse pegado otros dos cuestiones más o menos así está como una bestia ya veis como hablo yo en un poco los huevos ya ahí la tienes venga flor que estás a tope ya estás arriba ahí la tienes una champion ahora vamos a ir vamos a ir Gracias.